¿Cuál es tu pasión, Verónica? ¿Nombres? Verónica. Juan Manuel. Juan Manuel Videla. Sexo. Verónica Videla. Falta aclarar la firma. Soy yo la que va a estudiar. ¿Pero usted? Soy una mujer diferente. Y para los diferentes tienen que haber reglas diferentes. Si me opero, ¿vos crees que van a aceptar una transexual? Todos los papeles son excusas, Sandra. No quieren a gente como nosotras. Vamos a tener que proceder con el arresto del señor Juan Manuel Videla. ¿Por qué? Artículo 80 del código de faltas. ¡No lo toquen! ¿Qué es eso? Simulación de sexo en la vía pública. ¿Vas a estudiar? Pero psicología es muy difícil. Estoy acostumbrada a lo difícil. ¿Vos pensaste? ¿Cuántas personas se van a querer atender con un psicólogo travesti? ¿Vos pensaste cuántas personas se van a querer atender con un psicólogo travesti? ¡Sí! Test de los síntomas które se van a querer al asesano. ¡Suscríbete al al asesano!